Desde la Embajada de India y el equipo organizador, quiero darle a todos una bienvenida a la segunda edición del Día Internacional de Yoga. La verdad es que tenemos una canasta bastante llena de varias actividades. Empezamos a las 10 con un pequeño acto de apertura, dentro del cual vamos a invitar a las autoridades del gobierno de la ciudad que están coorganizando el evento con la Embajada de India y con el equipo organizador. Y después vamos a encender la lámpara, la lámpara tradicional, para que todos nosotros podamos tener un presente y un futuro brillante. Y después también un hecho muy importante para la historia de yoga en Argentina es la declaración del interés cultural por la legislatura de Buenos Aires. Entonces vamos a tener el diputado Fernando Schwan, que va a entregar con otros diputados un diploma declarando este interés. Dos meses antes hicimos un pequeño yogatón, más que nada para ir preparándonos para el día final. Entonces recorrimos un poco en la ciudad de Buenos Aires y en algunos lugares emblemáticos hicimos yoga. Y bueno, entonces después de ese día hicimos un pequeño video para promover, para difundir el día y hicimos un pequeño cuadro para regalar al gobierno de la ciudad. Eso todo sería como parte del acto de apertura, con las palabras mías, dando bienvenida a todos, y las palabras también de señora Pamela Malevich, que es la subsecretaria de Derechos Humanos y Diversidad Cultural del gobierno de la ciudad, para inaugurar el evento. Para establecer también el vínculo con India, vamos a hacerle llegar a los argentinos el mensaje del primer ministro de India, señor Narendra Modi, y vamos a proyectar su mensaje felicitándonos a los argentinos y al mundo para festejar el Día Internacional de Yoga. Y por fin, para cerrar la apertura, vamos a cantar una canción de paz, para que prevalezca paz en el mundo. Vamos a tener un día completo con práctica de yoga, con meditación, con cantos devocionales, y con algunas charlas y seminarios. Vamos a tener, por ejemplo, un seminario sobre yoga y ayurveda. En la charla de ayurveda voy a comentarles acerca de cómo se relacionan el ayurveda con el yoga en este vínculo de cooperación, y cuáles son las cosas que los que tienen un camino de conciencia, los yoguis, pueden hacer o pueden tomar como herramientas para ir aplicando en su vida cotidiana y aumentar así su salud. También les vamos a comentar acerca de qué herramientas nos puede dar el ayurveda para mantener la salud en todos los momentos de la vida, y mi colega, la doctora Seminara, les va a estar hablando acerca de las herramientas en los periodos de menopausia y perimenopausia. Después vamos a tener otro seminario sobre la filosofía de yoga. Nosotros vamos a dar una charla en una mesa sobre filosofía de la India con el doctor Gabriel Martino, y ambos somos investigadores en CONICET, y vamos a presentar el marco teórico en el cual se debe comprender la enseñanza actual de yoga. En cuanto a la práctica de yoga, vamos a tratar de mostrar varios estilos de yoga. ¡Gracias! 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 Estoy invitado aquí para compartir el camino del yoga en mi vida. Bueno, en la mesa que vamos a estar ahora en unos minutos han sido convocadas distintas personalidades que de alguna manera creo que son más o menos públicas para hablar de lo que es nuestra experiencia transformadora a través de la práctica de yoga. Bueno, en mi caso particular, a lo largo de toda mi vida he tenido el privilegio de acceder a distintos encuentros con maestros y disciplinas y formas de entrenamiento y creo que es fantástico que hoy nos encontremos aquí para algo que implica la integración no solo entre Oriente y Occidente, sino el cuerpo y el espíritu, India y Argentina y sobre todo la comunidad de los seres humanos. Es importante la integración de yoga en salud y en educación y queremos hacerlo en Argentina, por eso vamos a tratar de este tema. La exposición que voy a compartir ahora va a ser una mesa sobre los aportes de la salud o la medicina y la educación, o sea, qué aportes tiene el yoga en medicina y en educación. La manera en la que yoga aporta o puede mejorar la calidad de vida en un niño es principalmente dándole herramientas desde temprana edad de cómo entenderse, cómo entender las emociones, los pensamientos que en realidad uno no lo hace de manera curricular enseñándole sino esto obliga a que los adultos sean mucho más coherentes desde la sala de jardín en cuanto a cómo ellos manejan sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos. ¡Gracias! 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 La idea de festejar ese día a partir del 2015 en Argentina y en el mundo era más que nada para hacerles llegar los valores universales que están vinculados con yoga a todo el mundo. India es una referencia para todos nosotros cuando se trata de un camino o un viaje que no es geográfico sino espiritual, sobre todo aquellos que quizás en el círculo de que Occidente vuelve a repensarse a sí mismo, necesita el centro de Oriente y hacer no antítesis ni polarización sino síntesis y crecimiento por evolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!